Buenos días, yo soy Sangediondo Salquedaña Francisca, ah no, ay mira nena, un mariconazo místico, ok No, 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 un sacerdote dedicado a Dios y a la iglesia Yo viví aquí en la ciudad de Nueva York, en un sitio cuyo nombre no quiero acordarme Allí, bueno allí realicé mis grandes pasiones El teatro y la poesía Poesía, ese nombre como que trajo, no sé, como un error, mi equivocación en mi vida O tal vez, la iluminación en mi vida Poesía No es que me tire a cantarte, ni que vislumbre de pontífice El sol de tu alabanza con divinas palabras Yo, traseunte, salquedaña, al que todo hoyo sin fondo que honduce Veste, mala espina de candales adelantos, vómito Que a sombra de brisas, sigilando sonrisa como fábrica de baluarte Veste, mala espina, adjeto, beato Tengo que expulsar de mi cuerpo el dolor Papá Benedito, papá Benedito, papá, papá Pobres niños, pobres de corazón, indocumentados Yo sé que a ustedes les atrae la bachata, la cumbia, el reggaetón Pero podemos hacer otra cosa Es más, ¿por qué no hacemos teatro? ¿Podemos hacer teatro? Es más, ¿por qué no hacemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo para la Semana Santa? Ay, ustedes son tan inocentes Pobres de corazón, no saben lo que es eso Podríamos tener ensayos privados Y yo, en el nombre de Dios y de la Madre Iglesia Católica Los clavaré y los pondré en el firmamento y los haré una estrella Oye, Armandito Armandito, yo creo que tú puedes hacer el papel de Jesús Podríamos tener ensayos privados Y yo, en el nombre de Dios y de la Madre Iglesia Católica Te clavaré en el firmamento y te haré una estrella Y yo, en el nombre de Dios y de la Madre Iglesia Católica Clavo, clavo, clavo Y hago estrellas en el cielo Dejo mi nombre al de ustedes Un santo que ustedes decidirán Si me beatifico o no Amén 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 Amén